¡Suscríbete al canal! ¡Paco and Joe! ¡Todos te avisamos de que el dinero fácil no te traería nada bueno, Paco! ¡Hola, Pili! ¡Se te ve estupenda! ¿Qué haces en un aeropuerto? ¿Vas de viaje? ¡Es genial! ¡Justo lo que siempre soñaste! ¡Ser azafata de vuelo! ¡No, no, no! ¡Guau, vaya lujo! ¿Cómo podías permitírtelo? ¡Ah, ya entiendo! Lo tuyo era una cuestión de amor a primera... ¡Pisa! ¡Hola, Joe! ¡Qué extraño! Eres el único que veo al que le va bien. Subsecretario del Vicesecretario del Ayudante del Subdelegado de Obras Públicas. ¡Guau, todo un triunfador! Oye, Joe, supongo que todo esto será legal, ¿no? Ejem, entiendo. Para ti las cosas no han cambiado mucho, ¿verdad? Por lo que veo ya te dedicabas a esto antes. ¡Oh, chicos! ¡Qué buenos tiempos aquellos en los que no existía el mañana! ¡Fluían los millones por doquier! ¡Todo el mundo era rico! ¡Qué fiesta! Ejem, ¿y qué plástico? Y al final, pues pasó lo que tenía que pasar. Por lo que veo debe ser cierto aquello de que toda crisis es una gran oportunidad, ¿verdad, Joe?